Música Hoy me tengo que marchar y muy lejos me tengo que ir No te digo mi nombre, juro no es porque no tienes nada Pero ya sabes cómo se llama Alex, imprimos sin amor Tengo que marchar Vale la música No te pido ya Acámate de llegar para el paso Regresaré No, no voy a negar Que si tu voz Desde Pesada Cuatro de noviembre ya nos vemos No, 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 que no son Intrépidos por él, chorraca Que me ha dicho en culpa Esperanza, amado César Eres una maravilla Por eso te apoyamos Todas las vidas Más tópate la barcocha Que es tu papillón Isabel Dami poco pero reguete bien locos Los niños por el plus Esa son las Malditos Malditos Fantásticos Hoy me tengo que marchar Y muy lejos me tengo que ir Juro no me salta que la Santa Cruz El pueblo justicia 312 chichiches Viena Hoy me tengo que marchar Y no quiero yo hacerte subir No te pongas a llorar Toda la banda Porque puedo sin posa Mataba a chavajos locos No Sácate con la escala Voy a negar La rumbata Y me de panamachos Malditos Malditos Y me de panamachos Jorge Felipe Y me de panamachos No Ándale Sí No Te gusta la puta Te gusta la cocaína Lo que más te gusta Saludos chicos en tu cabina Darte cumbia chica llamadas Deseo Sanguina, pluma en las vasos Y me de panamachos No Espera Y me de panamachos Se sacó en el papel rock De la ciudad del campote Juro no me olvidar Toda la chica cosa ¿Cuántas pasas? Te olvidaré Hoy me tengo que marchar Y no quiero yo hacerte subir No te pongas a sol La luna brilla Que pronto yo regresa El sol alumbra Ritmo de panamachos Nos lo llevamos a la tumba ¡Opís! Queso duro Oso, gallo, bebe, miri, bebe Ocho Oro panamachos No No voy a negar Un águila parada en un opal Deberando una serpiente Pantito primo sin amor Pa' aquí lo reviente Pa' echando godines chistote Porquitos pelitos Peluche, mamacita Chaparrila, patapazo, terror Oro panamachos ¿Qué pasa el mundo? ¿Qué pasa el mundo? ¿Qué pasa el mundo? ¿Qué pasa el mundo? Porra que chuchín Pantapazo ¡Claro! Pa' no panamachos Grinchines, oye La organización Ardoíes Ocho, gallo, ocho telonas César Hoy me tengo que marchar, y muy lejos me dejé Para Jorge, Juan y Felipe, Panamá, Sobertura, Parca y Clem, Panamá Pero nunca yo te olvidaré Hoy me tengo que marchar, y no quiero yo hacerte sentir No te pongas a sentir, porque no te pongas a sentir Con un lápiz de silencio, hombre, con una goma, la borrera Raquel, nunca te olvidaré, 312 piedras de mi sombra Chuchita, ayer el garracho 312 Bataba a Sammy Quiza, ahora a Tino, para hacer el ritmo fanático La leyesta, la banda de Soya, el maldito pueblo patata Son hoy, todos los fantásticos son vidas ardillas Rodi, puti, bien, también Lupe Barrio, Panamá, Ferri, Perilla, Gardero, Ferra, Chiquito, Cerro, Cerro Y el caliente Echete agua ese caliente Hoy me tengo que ir Juro no me puedo quedar Pero nunca yo te olvidaré César Hoy me tengo que marchar Te apoyamos de corazón Porque eres el más me rompí Tú por loco Te trafieso la parga La pote, tío goloso, amoroso, costa ¡No! ¡Cortina, trilla! ¡Patächen, de La Magocha! Y vienen Patapasos a Taclar ¡No! ¡El Salvador venimos! ¡Acuapierta llegamos! ¡Himpiño, el Salvador! ¡Toy amabos de un 무�ho! ¡Chiquis! ¡Suscríbete al canal! Esta noche recordando al pico chulo, antes de ser una rosa, ahora un capullo, yo te digo Alberto, mi corazón siempre será tuyo, hasta San Juanito City. Te puedo quedar, pero nunca yo te olvidaré, hoy me tengo que marchar, y no quiero yo hacerte sufrir, no te pongas a llorar, porque pronto yo regresaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!